Pues bueno amigos, miren, ya nos encontramos aquí con nuestro amigo Santiago, que él es productor mezcal, ese mezcal artesanal que elaboran aquí en esta comunidad de Temalá, y pues bueno, nuestro amigo, ¿cómo se llama? Emilio, quien él se encuentra, pues limpiando, se encuentra limpiando aquí este plantillo de mezcal, y cuéntanos Santiago, ¿en qué consiste limpiar o el proceso de este maguey? Pues este, se tiene que limpiar el maguey para que esté, como se mira, todo lo que tiene alrededor es la hierba mala, que le afecta en el crecimiento, y se le tiene que limpiar todo, tiene que estar el maguey limpiecito, para que aproveche las aguas de la temporada, y sucesivamente, se va año con año, este maguey tiene como alrededor de 2 años, 2 a 3 años, exactamente, tenemos otros magueyes para allá abajo, tiene entre 4 y 5 años, ya va más o menos, este, para, listo, ya está listando, ándale, para el proceso del mezcal, del mezcal, ajá, pero pues este también ya va, ahí va poco a poco, poco a poco, pero bueno, al maguey hay que darle limpieza, ¿no? Exactamente, hay que limpiar la maleza, todo eso, la maleza hay que limpiarlo, y pues también, posteriormente, pues, vitaminado, se le puede poner vitaminas y todo eso, como vemos ahí nuestro amigo, este, Emilio, 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 tú eres el encargado de poder limpiar, este maguey, ¿no? ¿Quién limpias al maguey? No, pues toda la hierba que tiene, pues, porque, pues, si la hierba, si tiene hierba, pues, no, 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 no crece bien, pues, no crece lo mismo que cuando está limpio, pues. Ajá. Y cuéntanos, Emilio, a ver, para poder tener un buen maguey, se necesita limpiarlo, ¿eh? Sí, limpiarlo más que nada. Porque si no limpia, ¿qué pasa? No, pues, no, no crece bien. No crece bien. No crece bien. A los cuantos años, un maguey ya está listo para poder procesarse, elaborarse en un, en un, ya puede decir, vamos a cortarlo, y vamos a elaborar un mezcal artesanal. Pues entre cinco o seis años. ¿Sí? Sí. Qué bueno, Emilio. Y tú te encargas de poder limpiar esa parcela, ¿no? Sí, pues aquí andamos encargados aquí con el patrón, pues. Qué bueno. Sí. Qué bueno, nos, amigo Emilio, y este, ¿y qué tal el mezcal aquí de Tamalá? No, pues, lo mejor. Lo mejor, ¿vea? Sí. No, no, no es un mezcal como el de, nos traen, para no ser menos, ¿no? Pero ya ves que nos traen un maguey, ya, un, perdón, un mezcal allá de, este, de, de chilapa, pero es el maguey tradicional, un, un maguey criollo, un mezcal limpio, ¿vea? Sin nada, sin, sin, sin químicos. Sí, sin nada de químicos, pues, pero, ahora sí, porque todo es natural, pues. Qué bueno, qué bueno. Este, mi amigo, este, Santiago, ¿tú plantas el maguey? Sí, yo lo planto. Qué bueno, ¿tú lo plantas? Sí. Más o menos, ¿cuánto tiempo tendrá de vida este, 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 este maguey, de haberlo plantado? De haberlo plantado dos, más o más, aproximadamente dos años. Dos años. De haberlo plantado, sí. ¿Hay que esperar? Hay que esperar otros cuatro, tres años más. O sea, podemos decir que en siete años, tú ya puedes cortarlo. Ya los podemos. Y ya puedes elaborar un riquísimo mezcal artesanal. Exacto, mezcal artesanal. Qué bueno. Sí, de aquí, posteriormente, se hace el corte, aproximadamente, de seis años. Ya se lleva a las fábricas para, para su destilación del, del, del mezcal. Ajá. Ajá. Este, maguey, dice, ¿es espadín? Es espadín, mezcalero. Qué bueno. Ajá. Pero hay que darle cuidado, ¿no? Hay que darle su mantenimiento. Cada año, cada año que llueve, pues, sabemos que sale la maleza, el higuita, lo que es, pues, y eso le afecta mucho. Qué bueno, mi amigo, este es Santiago. Sí. Y, ¿qué tal el mezcal para aquí en Tamalá? Oh, fíjese que, le voy a contar una historia. A ver, dime. Vino, de hecho, yo, yo, yo he vendido a uno del Estado de México. Y me dijo, dice, oye, este mezcal está bueno. Dice, ¿usted lo hace? Le digo, no, yo tengo un tío que él lo procesa. Él tiene como 40 años de experiencia. Y, pues, la experiencia habla, ¿no? Sí, claro. Ajá. En el, en el, este, en el mezcal que hace uno. Ajá. Y me, me contó su historia. Todo lo que es Guerrero, Chilapa, para allá. Que no ha encontrado un mejor mezcal que, que aquí en Guerrero. Claro, sí. Aquí en Tamalá, Guerrero. Eh, hacen buen mezcal. Dicen que la capital del mezcal es Temalá. Es Temalá, Guerrero. Y, claro, que, como usted dice, no hay que echar de menos a los pueblos vecinos. Exactamente. Mizquitlán, Mizquitlán, Guerrero, también tiene un buen mezcal. Papalutla, también. Papalutla. Somos de los mejores, yo creo, pueblitos. Productores de mezcal. Productores del buen mezcal. Ajá. Pero Temalá no se queda atrás. Temalá. Sino incluso mezcal se ha considerado como capital del mezcal. Exacto. Porque en mezcal, aquí en mezcal, en Temalá, podemos encontrarlo puro. Lo podemos encontrar sin, sin ningún adictamiento químico, sin nada de eso. Nada, nada de eso. Aquí es natural, aquí lo que, lo que el criador dejó es eso. Y, sobre todo, es un mezcal obtenido por un maguey criollo. Criollo, exacto. ¿De dónde lo traen el mezcal? Perdón, el maguey. Nosotros lo traemos de un paraje que se llama Tecaballo. Tecaballo, claro. Aproximadamente tiene como cinco horas de camino. Cinco horas. No he oído, la mera verdad, pero los paisanos de acá del pueblo comentan que está muy lejos. Cuéntanos, Santiago, ¿qué se diferencia un mezcal obtenido de un maguey de hoja ancha a un maguey delgado? Pues, fíjese que yo no soy mucho de tomar, pero he escuchado mezcaleros que toman, los que sí saben, que está más mejor el mezcal de el delgado, porque creo que es más, un poquito más dulce, no sé, ahora sí que, ¿en qué? Es diferente el sabor, exactamente. El sabor y el olor también, ¿no? Y el olor y el sabor y todo eso. Me imagino porque el criollo delgado son como estos, son chicas. Y el maguey ancho, son anchos, el maguey es ancho. Es diferente el maguey. Sí, claro. Y cada, pues, trae diferente sabor. Ajá. Y creo que es eso lo que hace, lo hace único. Sí, claro. Sí, sí. Pues bueno, amigos, pues nos encontramos aquí en ese plantillo de maguey delgado, de nuestro amigo Santiago, aquí en la comunidad de Temalá. Mira, aquellas personas que han, este, híjole, han probado este mezcal artesanal de maguey delgado, que no va a dejar de mentir, es un maguey sabrosísimo, es un mezcal, perdón, sabrosísimo. Y aquí andamos, aquí andamos conociendo, miren, esos plantillos de maguey de nuestro amigo Santiago, de aquí, de la comunidad de Temalá, de Morelos, municipio de Tenango del Río. Sí, y bueno, hay que consumir mezcal. Mezcal artesanal. Artesanal, sé lo que sí. ¿Algo que quiero mencionar, amigo? Pues sería todo, cuando gusten venir, pues igual aquí mi amigo Tomás, ya visitamos la cascada, velo de novia, cuando gusten venir aquí los pueblos de donde sea, yo creo que nos van a ver hasta de los Estados Unidos, si se dejan venir, pues aquí estamos en Temalá. Son bienvenidos, bien recibidos aquí en Temalá. Y aquí estamos, para cualquier cosa. ¡Horale, amigos! ¡Dale! ¡Dale!